roberto muy bien roberto así es bueno dándole los buenos días ahora si estamos grabando donde los buenos días vamos a en el día de hoy les voy a este va a ser el trabajo el trabajo final del tercer período pero voy a ir voy a ir los monitoreando todas las semanas ok voy a ir los monitoreando todas las semanas los chicos que acabaron de ingresar por favor en el chat con el nombre en mayúscula el grado y escriben presente los chicos que acabaron de ingresar entonces este va a ser el proyecto final el tercer período donde usted me va a demostrar todo lo que sale primero que todo dentro de ese google sites todo eso lo voy a eso lo vamos a hacer ahorita no se preocupe dentro de ese google sites usted va a hacer para colocar el proyecto que yo le voy a asignar que segundo para que quede grabado el proyecto debe ser máximo de tres personas de cuanto el proyecto de cuantos de cuantos chicos máximo 3 máximo 3 tercero antes de culminar de culminar el tercer período ya debe estar todo todo absolutamente subido al sitio que ustedes de cada uno de ustedes aunque el trabajo es grupal ustedes pueden hacer su sitio web con lo que hicieron en grupo ya les voy a explicar cómo cuarto van a tener que utilizar un editor de texto van a tener que utilizar un editor de vídeo un editor de vídeo quinto van a tener que utilizar un capturador de vídeos como canta hacia como su que también lo trae como google mix etcétera ya son unos yo les voy a enseñar más o menos como lo hago yo y ustedes miran mirarán a ver cómo lo pueden hacer para grabar vídeos puede ser cantar ya puede ser su puede ser sony vega pro puede ser el mismo creo que por el lo trae si lo estoy mal si el mismo el mismo powerpoint line un grabador de pantalla entonces atento lo que vamos a hacer sexto vamos a tocar un tema de google hojas de cálculo donde usted va a explicar donde usted va a explicar de manera didáctica eficiente a sus digamos a sus televidentes a sus sus visitantes como utilizar una función de google hojas de cálculo que les va a servir mucho en el futuro solamente esa función ojo solamente esa función deben explicarla hasta el límite sacarle todo el provecho solamente esa función yo explicaré lo básico y ustedes harán el resto si no mal le voy a explicar unas dos tres cuatro cositas y usted arranca eso lo van a publicar en su canal youtube o en el canal youtube del grupo como ustedes quieran y me lo deben enviar y me lo deben enviar entonces sería sitio web uno utilización de editor de vídeo profe no está compartiendo no todavía no todavía no el capturador de los vídeos todavía no porque todavía no van a empezar el capturador del vídeo creación del canal youtube de ustedes utilización de hojas de cálculo utilización de la función que les voy a especificar y la explicación a fondo en ese canal en ese vídeo que ustedes van a hacer de esa función que chicos les aseguro que les va a ser muy útil si les va a ser muy útil ahora sí voy a compartir mi pantalla ya después que ustedes tengan claro todo esto máximo cuántos estudiantes tres 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 maría de los ángeles bien entonces vamos a compartir pantalla profesor juan vecino que si lo deja entrar no me ha pedido la solicitud ¿dónde está Juan vecino aquí? no sé Luisa no se puede conectar porque no tiene internet en su casa bueno pero entonces mire hagan una cosa les voy a mandar aquí el link y cópienlo y mándenselo por favor entonces ahora sí voy a compartir pantalla bien la cuestión es también que ustedes se puedan convertir en unos youtubers pero ya en una forma didáctica y que lo hagan chicos de la manera como ustedes crean que se hacen lo mejor tienen yo creo que el periodo se acaba por ahí como en ¿a cuándo se acaba el periodo? a finales de agosto si no estoy mal o a principios de septiembre no sé entonces y voy a ir pasando revista de cómo van cada semana el avance que llevan cada semana bien ya ustedes saben cómo entrar a Google hojas de cálculo ¿cierto? ¿sí o no? sí profesor persona que no que no sepa cómo entrar a Google hojas de cálculo por favor me indica por favor alguno no les dé pena no les dé pena alguno de los presentes aquí no sabe entrar a Google hojas de cálculo o me escribe por el interno me dice profe no sé no sé bueno quiere decir que todos saben entrar ya a la hoja de cálculo pero chicos como les decía antes lo que ustedes van a hacer lo que ustedes van a explicar es que cualquier persona pueda hacer esto si esto es lo que ustedes están haciendo la hoja de cálculo la deben o la pantalla que ustedes están haciendo la deben lo deben filmar lo deben grabar desde el momento en que ustedes entran a la hoja al correo entran a aplicaciones entran a Drive entran a nuevo y entran a la hoja de cálculo ¿ok? ¿estamos? entonces yo le propongo lo siguiente yo le propongo lo siguiente el siguiente ejercicio y ustedes pueden hacer el que ustedes quieran ¿sí? entonces yo le voy a decir país esto lo estoy enseñando con octavo pero lo estoy enseñando de manera muy muy creo que octavo octavo o séptimo no recuerdo pero muy sencilla ustedes lo van a hacer más a fondo van a colocar país van a colocar olimpiada van a colocar oro van a colocar oro no no vamos a hacerlo de otra manera porque es que quiero quiero ver una cosa aquí aquí vamos a colocar no lo encuentro aquí bueno bueno podemos hacerlo así olimpiada sí olimpiada vamos a hacerlo así después miramos a ver cómo olimpiada oro plata bronce y aquí vamos a colocar el país estados unidos unidos recuerden que recuerden que la unión perdón que la unión soviética Rusia no participó este año como como Rusia sino como participó chicos quien me dice cómo participó Rusia en estos en estos olímpicos hola estoy por ahí alguien me escucha si profe se le escucha pero yo los Juegos Olímpicos no me los veo quien se vio los Juegos Olímpicos no sé yo pero Rusia sería como Rusia no señorita no señor recuerden que Rusia está vetada por por el Comité de los Juegos Olímpicos porque utilizó dopaje en las olimpiadas anteriores y las antepasadas por eso no lo dejaron participar como Rusia Rusia en este momento ayer que terminó participó como Comité Olímpico ruso como Rock Rusia Olympic Country entonces lo pueden también colocar así para que no se no se vayan a despistar Estados Unidos vamos a colocar aquí China que siempre se se destacan China puede ser otro que está que está por ahí que sería Rusia Japón puede ser Brasil es que aquí no aquí no no alcanzo vamos a colocar aquí nomás vamos a colocar aquí nomás olimpiado porque tendría que hacer una una cantidad de cosas aquí eliminar columnas Brasil solamente con la de Tokio Brasil puede ser díganme otra potencia por ahí Canadá 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 díganme otro vamos a buscarlo ustedes están flojos sería olímpico medallero medallero olímpicos juegos olímpicos vamos a ver China Gran Bretaña Gran Bretaña Gran Gran Bretaña ¿cuál es el otro? Suiza Suiza vamos a ver miren aquí está comité olímpico ruso comité australia australia les hago la pregunta les hago la pregunta les hago la pregunta les hago la pregunta ¿cuál es ese país que países bajos? ¿cuál es? Holanda muy bien muy bien excelente Holanda Holanda o países Dutchland Francia Alemania e Italia ok vamos a hacer eso Francia Alemania bueno listo perfecto vamos a suponer que bueno no voy a ver porque no me alcanza el tiempo 32 de oro es 43 de plata 56 pues listo aquí vamos a colocar 31 de oro y aquí puede 46 57 aquí puede ser 23 23 56 91 vamos a suponer vamos a hacer números locos ustedes saben que la que más vale es la de oro cierto Japón 20 20 45 31 Brasil 12 no 12 no porque después vamos a colocarle 18 23 15 aquí Canadá 17 24 34 34 Gran Bretaña 17 también pero obtuvo menos de plata obtuvo 23 y aquí obtuvo 45 Australia 15 vamos a suponer 23 2 Holanda Holanda puede ser 12 34 4 Francia 11 13 4 y Alemania 9 20 13 ok hasta ahí como vamos hasta ahí como vamos bien nosotros habíamos dado yo recuerdo que con ustedes yo vi cuando estaban en noveno la función Sparkline cierto recuerdan si la recuerdan yo no me acuerdo yo no me acuerdo quien recuerda la función Sparkline chicos ustedes están ahí Anguilber está por ahí aquí estoy aquí estoy ok oye me siento me siento extraño como que ustedes no hablan no sé Adrián estás por ahí Adrián Fontalbo estás por ahí sí por eso aquí ok Adrián cuál es la función que estamos viendo ni idea porque yo no estaba en ese colegio no 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 le estoy diciendo en este momento ah me escuché como aquí están construyendo entonces y que acabamos de hacer ahora en la hoja de cálculo que construimos la una costa de todo clíntico ok bien puede cerrar el micrófono Humberto está por ahí Humberto Zurica sí prof ok entonces les voy a enseñar que después que se puede hacer con la función Sparkline ojo este es un ejemplo que yo les estoy dando no es este el que tienen que hacer ustedes pueden buscar algo mejor entonces con la función Sparkline yo puedo graficar en la misma celda gráfico entonces ¿cómo puedo hacer yo? miren yo puedo hacer igual Sparkline y selecciono el rango que voy a graficar y le doy enter y automáticamente sale mi gráfica como tal y le doy autorrelleno y sale mi gráfico y sale mi gráfico ok esta es la gráfica en línea pero no solamente ese Sparkline es simplemente Sparkline y el rango como tal no tienen muchas opciones que ustedes me deben dar digamos la complejidad de esa función como tal y les voy a decir otras funciones que podemos hacer aquí yo tengo por ejemplo vamos a colocar el tipo ya no la vamos a colocar de manera lineal sino que la voy a colocar como columnas ok la voy a colocar como columnas entonces ojo como lo voy a hacer ojo como lo voy a hacer aquí esta es lineal ustedes van a explicar eso por eso primero deben saber manejar bien la herramienta después viene la gráfica en columnas Mario ¿cómo vamos hasta ahí? bien profesor Melisa ¿cómo vamos hasta ahí? bien profesor ¿me estoy haciendo entender? sí Roberto ¿cómo vamos hasta ahí? bien profesor ¿sí me estoy haciendo entender? sí ok entonces ahora ya no va a ser de gráfico lineal sino que ahora va a ser con gráfico de columna entonces hacemos lo mismo igual Sparkline ¿cierto? escojo mi rango y le doy punto y coma ojo le doy punto y coma aquí espero un momentico igual Sparkline abro aquí abro aquí y le doy punto y coma abro corchete abro un corchete y entre comillitas le digo hombre ya no va a ser de de delinear sino que va a tener un tipo especial va a ser chart chart type le va a escribir esto chart type chart type y le van a dar el símbolo de este de backslash y le van a decir que sea de columna 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 ok cierro acá vamos a ver si me sale cierro acá y cierro acá y ya me sale digamos las columnas que yo quiero yo lo bajo aquí yo lo bajo aquí y ya obtengo las columnas que yo quiero hasta ahí como voy bien siempre bien si yo a esta que está aquí le quiero cambiar el color si yo a esta que está aquí le quiero cambiar el color pues simplemente yo abro el corchete le digo el color entre comillas el backslash y escojo un número hexadecimal y escojo un número hexadecimal los profes muestre a ver para demuestra muestra a ver está bien no hay problema vamos a poner control c control c aquí punto y coma cierto abro corchete cierto pego esto que está aquí cierro el corchete perdón ese es el eso no es el corchete esa es la llave cierro la llave y lo doy enter y automáticamente se me cambia el color profe esa llave es el paréntesis no no esto es llave y esto es paréntesis mira que esto aquí que está es abro la llave aquí y cierro la llave aquí abro el corchete aquí y cierro el corchete aquí profe profe y si yo le quiero cambiar el el color a la columna bueno listo entonces dentro de este corchete yo le voy a dar punto y coma cierto y voy a pegar el color cierto y le doy enter y automáticamente me cambia el color ok profe profe y si yo quiero colocarle un poquito más más que la línea quede un poquito más gruesa como hago bueno eso es sencillo hay una opción dentro del corchete que se llama line width que es el el ancho de la de la de la línea yo selección bueno yo tengo acá este y le digo cuál es cuál es el grosor que debe tener la línea con esta instrucción que ustedes ven aquí copiar aquí dentro si claro usted puede bajar google hojas de cálculo google hojas de cálculo ahí y eso es como tener el 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 google hojas de cálculo de un computador cualquiera en una tablet lo puede hacer también recuerde que esos productos son únicas únicas y exclusivamente de android android pertenece a google google tiene hojas de cálculo por lo tanto se puede ver se puede ver en el los celulares en el televisor en la tablet en donde usted quiera estamos bien entonces tenemos color aquí y dentro 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 solamente va a haber un solo un solo un solo grupo donde esté agrupado con las llaves punto y coma cierto control b line with 3 y miren ya sale acá una forma diferente esto lo van a ver mucho ustedes los ingenieros los economistas los que van a estudiar salud para ver cómo va digamos los que van a estudiar salud en la parte administrativa todo esto lo van a ver y todo esto que ustedes ven aquí también se va a ver reflejado en una en una herramienta en una herramienta que se llama power builder ve cuando ustedes estén trabajando todo esto está integrado y se le va a ser más fácil entonces ahora si por ejemplo hay una pérdida hay una pérdida vamos a colocarle por ejemplo aquí si hay un negocio le colocan menos 43 le colocan acá menos 57 le colocan acá menos 13 vamos a suponer le estoy dando unos ejemplos si usted puede escoger cualquiera menos 43 menos 43 aquí vamos a colocar menos 18 menos 18 menos 23 a ver aquí no se ve reflejado aquí no se ve reflejado cuando hay pérdidas y ganancias como se ve reflejado cuando hay pérdidas y ganancias como una opción que se llama no es columna sino que es win 2 automáticamente ya usted ve reflejado ahí que cuáles son las pérdidas que hay mire que esta es la línea este es el eje y aquí debajo de este ya hay una pérdida hay una pérdida y hay muchas opciones que son las que ustedes van a consultar no les puedo dar todo en bandeja de plato cuando ustedes vayan a la universidad recuerden y sé que es así el profesor va a colocar en algunos algunos profesores van a llegar y simplemente este es el tema consulten y evaluación para tal día así que no se extrañen por eso aquí le estoy dando yo al menos le estoy dando una una introducción de quien lo que quiero que haga todavía todavía no lo puedo soltar así entonces si nosotros buscamos acá Sparkline Sparkline tienen una cantidad de opciones que ustedes deben buscar por ejemplo line bar column winlos x-min x-max j-min j-max color empty y normal rtl line with color low color high color first color last color net color empty empty axis axis color todas estas funciones chicos donde ustedes lo logren lo logren manejar bien déjeme decirle que saben manejar una excelente herramienta para graficar y ese va a ser el proyecto de ustedes entonces Jonathan Jonathan dígame profesor haceme el micrófono ahí Jonathan que es lo que hay que hacer para antes de terminar el tercer período profe realizar la función que usted nos está diciendo en el Google y explicarla a lo más no poder ¿y dónde lo van a subir? por el Google y dónde van a subir el video el video por YouTube ok ¿cuántos integrantes van a hacer? mínimo tres digo máximo tres máximo tres no se puede hacer individual va a haber una evaluación va a haber una evaluación de Sparkline y de Google al final al final porque es que hay algunos que se prestan para hacerle el trabajo a otros y me deben compartir me deben compartir el documento donde se evidencia que usted trabajó como evidencia que usted trabajó si yo me voy aquí archivo me voy aquí a historial me voy aquí a ver versiones me doy cuenta quiénes fueron los que trabajaron me doy cuenta si usted no es capaz de hacerme ese mismo trabajo en la evaluación quiere decir que usted no trabajó si usted no sube ese video a su canal quiere decir que usted no trabajó porque el video va a ser de uno solo el trabajo va a ser uno solo pero cada uno debe tener su video en el canal si usted no tiene el archivo google site creado quiere decir que no trabajó y eso va a ser evaluativo si Paula una pregunta algo que no me queda claro cualquier tema no estamos hablando de Sparkline no 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 cualquier tema que para poner en la hoja de cálculos no Sparkline o sea usted está hablando de los Juegos Olímpicos como Paula usted está hablando de los Juegos Olímpicos nosotros nos toca escoger otro tema cierto ah ok ok discúlpame no no entendía si ustedes pueden coger cualquier tema pero deben utilizar la función Sparkline explicándola si me hago entender si profe gracias puede por ejemplo colocar el bitcoin puede utilizarlo como 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 evolucionó durante toda su digamos toda su existencia o puede colocar la polución la polución del aire o puede ser la contaminación del agua como o el crecimiento del 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 parque motor de de Barranquilla cuántos carros había en 1990 en Cartagena o puede utilizar como fue el peso de cada uno de ustedes durante durante cierta 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 edad si tantas cosas que se pueden medir son variables cuantitativas que ustedes pueden que ustedes pueden medir y que pueden graficar y que ya no va a ser necesario utilizar las funciones esas de graficar sino que simplemente con Sparkline automáticamente pues ustedes pueden hacerla y que les va a ser muy benéfico les va a ser va a ser de mucho beneficio para ustedes cuando estén cuando estén en la universidad y cuando estén laburando porque yo sé que hay algunos que salen de aquí y es a laburar y cuando salen de aquí a laburar les ponen a hacer cosas de estas que ustedes van a demostrar que aprendieron en el colegio les puedo asegurar les puedo asegurar que en el colegio no les van a preguntar que en el trabajo no le van a preguntar mire según Anaximandro y Aristóteles cómo concede usted la vida para los señores no se lo van a preguntar cuando usted esté frente a un computador frente a un frente haciendo si eso es bueno para que ustedes desarrollen su capacidad intelectual pero en el trabajo no les van a preguntar eso o cómo usted va a balancear una ecuación eso no se lo van a preguntar a mí nunca me han preguntado desde que salí del colegio cómo puedo balancear yo una ecuación ah sí en la universidad pero de ahí más nunca pero esto si se lo pueden preguntar y tómenlo como una diversión tómenlo como un aprendizaje divertido como algo lúdico que se van a estos se van a beneficiar ustedes si me hago entender chicos si profe yo tengo una pregunta pregunte ustedes saben los datos o sea como te digo el peso durante varios años en un cierto límite de año entonces como usted puso oro plata entonces uno puede poner como que del año 2015 hasta el momento o sea ustedes son los que se van a idear esto usted puede colocar el señor Ricardo por ejemplo Ricardo puede colocar a su papá por ejemplo puede colocar a su papá su abuela por ejemplo ¿cómo se llama? Angélica Angélica ¿cómo se llama su novia? no tengo no tengo se llama no tengo ¿cómo se llama el amigo? ¿el qué? el compañero eso eso listo entonces usted le puede colocar aquí en el año 2000 en el año 2001 en el año 2005 usted decide que ¿cuáles son los datos que van a ir? Ricardo en el 2000 pesaban 23 kilos después pesaban 25 después tuvo algo ahí y quedó en 25 después pasó y va haciendo la evolución del peso como tal pero al final me deben utilizar la función Sparkline en todo su esplendor si me hago entender no solamente con lo que yo les enseñé ustedes van a buscar a fondo lo que lo que significa el Sparkline si me hago entender chicos si profesor entonces yo por ejemplo los puedo evaluar yo los puedo evaluar y les puedo evaluar con lo que ustedes hicieron o les puedo colocar grafíquenme esto con con el tipo de de con el tipo de gráfico de windows o con line o con o con column o con par y con un eje axis de tal 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 ustedes lo tienen que hacer porque ustedes son unos gurús van a ser unos gurús van a ser unos peritos unos períclitos en esta en esta parte de Sparkline si pregunten que 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 va en en google site información de par line si entonces vamos aquí a a entonces usted 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 yo como tengo tenemos ya google site creado por aquí si no estoy mal yo tengo un espar más por aquí no yo tengo perdón yo tengo por aquí un google site esperen un momentico yo no creo que lo haya creado aquí así aquí este entonces usted recuerde que usted vamos a copiar el sitio copiar 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 y lo vamos a pegar vamos a pegarlo aquí punto entonces aquí usted va a colocar aquí va a estar todos sus talleres recuerden que este taller es calificable a ese taller que usted acaba de hacer señorita que me preguntó a di a di señorita a di a ese taller que usted acaba de hacer si le va a agregar acá no sé taller final o proyecto final aquí también proyecto final cosa que cuando yo le dé clic aquí por ejemplo le dé clic aquí me salga el los los videos me salga el me salga el documento de de hojas de cálculo me salga la explicación me salga algo algo pero bien bien formal algo bien chévere además de eso yo voy a ingresar a su cuenta de youtube para ver cómo fue que lo hizo voy a ingresar a su hoja de cálculo para ver quién trabajó voy a ver la forma de editar los videos profe pero yo no sé cómo editar videos miren sencillos chicos aquí también por ejemplo en zoom en zoom para hacerlo más fácil en zoom se está actualizando en zoom hay una forma de grabar la pantalla déjeme ver si lo abren aquí en new meeting te le dan new meeting aquí me ven ok yo ahí me voy a quitar porque no quiero que me vean y ustedes le dicen aquí perdón ustedes le dicen aquí record y él automáticamente graba perdón comparte la pantalla ustedes comparten la pantalla la comparten y luego le dan record el record graba y automáticamente se van a al folder o a la carpeta de zoom donde quedó grabado y eso lo editan lo pueden editar en sony vegan pro o lo pueden editar en cantaxia quitándole las partes que quedó mal y agregándole por ejemplo cuadradito y todo eso chicos es un proyecto es un proyecto que demanda muchas cosas por ejemplo van a saber editar videos colocarle formas es decir cuadritos para que sea bien explicado le están enseñando a una audiencia a unos internautas le están enseñando una cantidad de cosas aquí estamos aplicando digamos todo lo que hemos visto chicos me están entendiendo sí claro en la parte de google site es primero que todo usted debe colocar el video en su youtube cierto explica te explico lo que acaba de hacer usted coge el link de ese video se va a google site ya yo le enseñé cómo insertar un link de youtube en el google site cierto sí o no y ese mismo documento que usted acaba de hacer con sus compañeros también le enseñé cómo compartir usted le da usted déjeme si por aquí lo puedo hacer yo creo que por aquí aquí vamos a agregar esto yo le puedo dar clic aquí le puedo decir aquí compartir desde drive un compartir desde su canal youtube o pueden subir una imagen o pues bueno ya ustedes saben qué pueden hacer si me hago entender vecino le quedó claro alguien tiene alguna pregunta de lo que se debe hacer profe en sí lo que se hace en google site es subir lo que hemos hecho verdad sí subir lo que ya han hecho sí subir lo que ya han hecho o sea como que pegar como que el documento de cálculo pegar al link del video que subimos a youtube y todo eso ajá y le pueden y le pueden y pueden construir también un documento profesor yo aún no sé bien cómo dame un segundito paula cómo subirlo a google site cómo así usted estuvo en la clase anterior paula bueno entonces yo le voy a pasar el video donde donde aprendimos cómo hacer los google site paula es decir que usted nos envió la actividad que había que hacer para hoy creo que no bueno no sabía no sabía yo envío yo envío video yo les explico yo yo estoy al tanto paula le hago una pregunta paula está por ahí si usted no va a trabajar si usted está en el trabajo y no va a trabajar usted qué hace usted manda una excusa cierto sí o no sí y si usted no ese día no tenía internet fueron 15 días estoy llevando con datos fueron 15 días recuerda que a cada uno se les dio un chip a cada uno se les dio un chip un chip que va hasta noviembre pero de qué trabajo me está hablando usted o sea como así de 15 días paula usted ha entrado a 15 días yo sí lo hice y cuál fue el de 15 días paula no sé usted me está hablando de eso usted puso hace rato sobre se me olvidó el tema sobre unas preguntas de un sitio web cómo diseñarlo sí y tenía que hacerlo en el google site yo lo hice por documento no tenía que hacerlo por google site así no se lo valgo profesor pero ahí en si han decía que también se puede hacer el documento yo lo subí en el día en el día lo pueden hacer en cámaras un momento un momento nosotros tuvimos una reunión hace 15 días donde yo les dije esos mismos documentos esa misma pregunta se debían hacer en google site sí pero entonces por quien dice eso bueno entonces yo le califico eso y también le califico el de google site como así le califico los dos le califico lo que usted consultó y le califico el trabajo también que se dejó hace 15 días de google site ¿quién le explica a la señorita maría profesor yo sé que el trabajo que hiciste en documento y el que tenía que hacer en google site o sea lo que hiciste en cámbara te va a tocar hacerlo en google site y yo sí que debía presentarlo hasta el día de ayer ok ok entonces profe ¿hasta cuándo? era hasta ayer maría sí yo sé que era hasta ayer yo también lo hice yo lo hice en cámara maría ya antes del plazo a este a esta altura yo no puedo dar plazo para un trabajo que es más el trabajo que usted hizo del documento fueron hace 21 días que los dejé y ya lo hizo perfecto y después tuvimos reunión 15 días donde yo expliqué imagínate si yo te doy a ti si tú estás trabajando tú estás trabajando y yo te pido que entregues la nómina para los empleados que son casi 1500 millones de pesos que lo entregues para el día miércoles y usted me lo entrega una semana después adivinen qué le pasa a maría qué le pasa qué le pasaría me regañan te regañan te pasan la carta de despido porque eran 1500 millones de pesos y los trabajadores y tienes que pagar los intereses de los que deben y toda la cuestión es una cuestión que debes tener y que debes planear que no tuviste internet en ese momento perfecto yo lo entiendo y lo entiendo absolutamente a todos pero recuerden la institución ha hecho un esfuerzo inmensamente grande de darle un chip a cada uno con internet hasta el mes de noviembre ha prestado a los portátiles ha hecho lo humanamente posible porque ustedes se conectan y es más yo aquí dije chicos ustedes como son unos chicos que son sumamente ocupados qué plazo les doy a ustedes para realizar este trabajo lo hice o no lo hice chicos si lo hice si lo hice 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 algo algo digamos que todos participaran en la entrega del documento como tal es más todos todos mis archivos o todos mis no sé Brandon Brandon Montagut me pidió el link del video yo se lo envié ¿cierto Brandon? si bro si me pidió el video yo se lo envié ¿por qué? porque Brandon está pendiente de que hubo clases que consultó de que dijo que si hubo un encuentro que fue lo que hicieron Brandon me preguntó me tenía me decía profe yo no entendí que había que hacer mándenme el link del video pum se lo envié entonces no me pueden venir ahora con el cuento por ejemplo aquí hay 37 37 estudiantes yo voy a mandar ahorita voy a mandar el link del video y todos los restantes deben hacer el trabajo conforme a ellos conforme se los estoy planeando ya ustedes están en 11 chicos estamos demandando el virtual pero no puedo contemplar que dejen las cosas para última hora y más que todo el área de informática siempre la dejan para última hora yo voy a calificar ahora lo de Google Site no tiene recuperación esa parte de Google Site porque tuvieron 15 días y fue algo que entre todos se decidió cuando se debía entregar ¿he sido claro? sí profesor ¿alguien tiene alguna duda respecto? no sé sí yo profe pregunte este lo que usted dijo sobre la actividad o sea usted mandó esa imagen con los dos talleres hace dos clases hace el 21 hace 21 días y entonces en la clase anterior fue que usted dio el plazo para claro 15 días no hace 15 días ajá hace 15 días sí señor porque recuerde que la clase pasada fue el sábado si no recuerden ustedes que la clase pasada lo que hubo fue un encuentro para las pruebas a ver sí sí le llama acordé no pudo haber no pudo no pudo haber clase hace 8 días sí 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 entonces hace 15 días fue que usted mandó el plazo es más yo les dije no quieren es más ahí está el video no quieren un poquito más de plazo y ustedes me dijeron no hombre profe eso lo podemos hacer nosotros en un en un tiempo rápido perfecto eso que usted puso era hasta el 2 hasta que hasta el 2 de agosto usted dijo que mejor fue el 6 ajá imaginen ustedes y lo que yo preguntaba era que en la clase de hace 15 días fue que usted dijo que había que hacerlo o sea por Google y nada más claro bueno María lo hizo con documentos se le califica esa actividad porque esa actividad había también que hacerlo con cambio con lo que ustedes quisieron y esa misma actividad tenía que pasar la Google site ya no yo lo hice por Google y ahora para ponerme más al día ya ok le está dando F5 bien pregunten pregunten aparte de haberla hecho en Google site también la teníamos que hacer en Camba bueno algunos algunos que de pronto no entendieron la actividad yo les voy a valer a los que lo hicieron en Google site solamente se los voy a valer por esas dos notas si me hago entender Alex Alex sí pero los que lo hicieron por por escrito eso se los voy a por qué porque lo que estamos haciendo aquí es digamos utilizando las herramientas informáticas como tal sí por qué porque usted cogió ese documento ese documento lo pudo haber hecho en Canvas y lo pegó a Google site se lo estoy valiendo si me hago entender lo pudo hacer en cuaderno así como hicieron varios estudiantes le tomó la foto y lo pegó ya tiene sus dos actividades ahí resueltas si me hago entender Alex si pero no se le escuchó bien puede repetir esa parte de cuál lo que le acabo de decir a Alex bueno vamos a hacer claros aquí quién me está escribiendo estadística tan 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 no esto no es aquí bien si usted me realizó el taller de Google site donde usted respondió todas las preguntas quiere decir que usted utilizó Canvas y lo pegó allá en Google site es decir hizo la actividad anterior o usted lo hizo a mano le tomó la foto y subió el documento a Google site respondiendo lo que se le había dicho si me hago entender es decir que cuando usted lo sube a Google site quiere decir que usted hizo sus dos actividades hizo el taller cierto y además de eso lo subió a Google site tiene las dos notas en Google pero si yo quería preguntarle algo que yo sé que usted había explicado en una clase y que no es excusa pero yo me ausente una semana porque no sé si había mandado la excusa por este grupo pero el teléfono literalmente se me había explotado ya entonces en el transcurso de una semana consiguiendo otro que no es de muy buena calidad pero me sirve al menos para meterme a las clases y no pude conectarme en la mayoría de ellas el favor de pasar el trabajo que yo mandé porque yo lo hice por documento también te hago la pregunta ¿algún primo tiene un computador su familia tiene un computador no profe el hecho es que yo sí tengo computador por eso yo no dejé de mandar trabajo pero yo no podía meterme a whatsapp no había un teléfono como tal para que yo diga préstamelo meto mi chip entonces duramos una semana en conseguir otro no sé el correo mío para escribir no sé de pronto un mensaje de texto de pronto un correo electrónico tantas formas de comunicarse engolberg que no que no te pudiste comunicar conmigo profe siendo sincero yo cuando vi el el trabajo en 100 años dije bueno nada más lo hago y ya no debe ser así en goberno en goberno porque cada vez que haya encuentro usted debe ponerse al día con lo que con lo que será en goberno no te puedo aceptar esa excusa porque si tú vas al trabajo y dejas de bueno ya vas en la excusa así pero qué haces tú cuando llegas después de faltar dos o tres días al trabajo tú te pones al día con las actividades que dejaste de hacer esos dos días y aquí estamos hablando de chicos de 15 y 6 años que ya son responsables de lo que están haciendo si me hago entender si muchos medios de comunicación para poder para poder para poder acceder a mí o a cualquier compañero tú has debido tener el contacto de algún compañero puede ser de 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 Rivaldo puede ser no sé hey Rivaldo qué fue lo que hicieron acá cuéntame alguna cuestión si me hago entender dime una cosa te hago una pregunta tú tienes facebook sí y tienes algunos compañeros ahí en facebook creo que nada más tengo a Edgar pero yo la conté si me mal acuerdo bueno tienes facebook imagínate tú tantos tantos medios de comunicación y ahora en pandemia tengo que ver realmente esa esa excusa pues no es valedera no es valedera porque realmente no es valedera porque tantos medios para poderte comunicar con los compañeros y bien me extraña miramos a ver si al final del periodo podemos hacer algo pero sobre todo los chicos de 15 16 17 años que van a ingresar a una universidad que ustedes no van a salir con esa excusa ante un profesor de cálculo o de programación o cualquier otra porque saben cuál es su nota su nota es 1 usted se ausentó porque 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 estuvo enfermo toda la cuestión si todo eso es aceptable se les acepta porque cualquier cualquiera pero usted se debe poner al día con lo que dejó de hacer en ese tiempo si me hago atender es un es un está relajando si es un un llamado fraternal a lo que a lo que está pasando porque como estamos en virtualidad como señores lombana por ahí que tienes el micrófono abierto estoy bien profe no había visto bien es un llamado fraternal a esto a que a que de pronto no todos chicos no todos y tampoco pero se escuda o nos escudamos o nos escudamos de que estamos en la virtualidad para dejar de hacer algunas cosas porque el internet está fallando alguna cuestión sin embargo se les da un tiempo grande para que ustedes hagan estos trabajos de pronto en el momento esta semana no hubo internet pero la próxima si puedo ir a casa de mi abuelo o ya tengo el vecino el vecino de prestar internet o ya tengo un portátil para que puedan suplir esa necesidad ojo y la institución entregó casi 25 portátiles a los que no tenían dispositivo hace 20 días entregó casi 20 chips a las personas que no tenían conexión y la conexión va hasta el mes de noviembre entonces en este momento no hay excusa para decir profe es que no tenía dispositivo profe es que no tenía internet porque se ha hecho una inversión inmensa no por parte sino por parte de la alcaldía para que ustedes los chicos de 11 y de 10 más que todo 11 y 10 tengan la conexión permanente si usted no estuvo atento a los a los mensajes de su director de grupo donde decía que se están entregando los chips que se estaban entregando los portátiles y que se envió por todos lados para que le avisaran a todos los compañeros ya eso sí es responsabilidad por parte de ustedes sí porque se entregaron chicos estoy consciente porque algunos de mis chicos también se le entregó el chip donde va hasta el mes de noviembre y ya lo están utilizando los chicos donde yo soy director de grupo que es de 10B alguna otra pregunta chicos a distinar alguna pregunta como se están portando los de 10B bien excelente bueno el periodo se acaba el periodo se acaba más o menos a mitad de septiembre todavía no está definido sin embargo cada 15 días cada 15 días nos vamos a reunir para ver cómo va su proyecto en un correo en un correo ustedes me van a enviar cuáles son los integrantes de su grupo porque deben ser máximo 3 mínimo 2 profesor una pregunta en dado caso de que uno quiera ser rebelde y ponerse de 4 no puede no profesor ni siquiera una elección profesor por favor señorita profesor sea buena gente por favor yo no solo no mire yo tengo 45 años en este momento tengo 45 años recién cumplido y la experiencia a mí me dice que 4 en los 4 hay 2 que no trabajan en 3 hay 1 que no trabajan y en 2 los 2 trabajan digamos que en una estadística un poquito alta si yo los coloco de 4 va a haber 2 que no trabajan se los puedo asegurar entonces no les quiero colocar un 1 a todos porque uno se relaja es que ya sabe más hazlo tú no el objetivo aquí es que todos aprendan primero cómo editar un vídeo segundo cómo grabar el vídeo tercero utilizar la hoja de cálculo utilizar Sparkline y además de eso incentivarlo a que sean emprendedores que ustedes se conviertan en unos puede ser entre comillas unos youtubers donde les pueden aplicar explicar a su audiencia cosas que le interesan por ejemplo van a comenzar ahora con el Sparkline pero por ejemplo a la señorita Melisa Jiménez le gusta mucho cómo maquillarse entonces ella va a explicar bueno ya ya me relajé ya hice mi primera experiencia como youtuber entonces sí voy a explicar a mi audiencia cómo comenzar a maquillar eso es lo que también quiero hacer si me hago entender Melisa si profesor yo lo entiendo perfectamente si no tenía la curiosidad para ver si este dejaba ya entendí que no ya entendí que no ya y además Melisa además Melisa al final yo voy a evaluar y no les quiero colocar un uno porque yo sé que cuando hay cuatro profesor por eso profesor no me me está diciendo que no bueno sigue hablando Melisa profesor es que ajá como usted dice que no me voy a evaluar ahí se va a dar cuenta de que ajá o sea todas tenemos que hacer algo en algún momento no así que una trabajo y las otras no si hay cuatro bueno entonces divide en dos y dos y pueden hacer un trabajo conjunto parecido sí algo parecido pero el trabajo tiene que ser digamos de máximo tres no me estoy cerrando la puerta pero si le estoy dando una idea de que sí se pueden reunir entonces ustedes por ejemplo ah bueno yo lo voy a hacer de los Juegos Olímpicos ah bueno entonces yo lo voy a hacer de digamos del índice de masa corporal por ejemplo ah bueno y cómo podemos hacer entonces el grosor de la línea hagámoslo así y se van compartiendo ideas pero que trabajen todos porque entre cuatro no se puede trabajar es complicado si me hago entender una pregunta esta es la otra tienen que tener el mismo documento o sea el mismo trabajo señor los tres tienen que tener el mismo documento o sea el mismo trabajo los tres tienen que tener el mismo documento ya ustedes saben cómo hacerlo lo pueden compartir aquí lo comparten y lo comparten con el correo electrónico de sus compañeros y trabajar en el mismo documento si me hago entender es más la sesión de video pueden hacerlo por zoom donde pueden invitar a sus otros compañeros y pueden ir diciendo parte por parte de lo que le toca a cada uno de ustedes y después ese video si lo pueden editar por moviemaker lo pueden hacer por Sony Vega lo pueden hacer por Camtasia lo pueden hacer por el bueno ustedes sabrán cómo editarlo y después si lo suben al canal de cada uno de ustedes y después ese video si lo comparten en Google Site de cada uno de ustedes pero fue una pregunta en el video se tiene que ver nuestra cara no no necesariamente no necesariamente pero hay algunos youtubers que en la parte superior inferior derecha así como lo hacen Cantasia va explicando y le va diciendo las cosas como se hace o sea también la gente necesita como ver al interlocutor ¿sí? pero si no lo quieren no lo hacen no lo hagan con el lenguaje corporal se explican muchas cosas exacto con el lenguaje corporal Alice te doy la opción de que aparezca o que no aparezca si profe una pregunta pregúten pero si el trabajo se hace entre tres y solo uno va va a grabar no los tres deben grabar o sea los tres los tres deben grabar es decir yo les propongo también que por ejemplo por google meets se pueden conectar los tres y se puede y se puede grabar bueno si tienen una cuenta una cuenta académica por zoom se puede hacer también o cada uno puede explicar por su parte lo puede grabar de cantasia y le digo le dice bueno aquí tienes mi parte por favor edítala y unen los tres y ustedes verán a ver cómo lo hace si me hago entender chicos si profe pero esa parte que di usted está como que difícil mejor lo hacemos por mi mejor por zoom porque por mi no tiene la opción si no es una cuenta académica por zoom no propio pero o sea yo tengo grabadores para grabar pantalla y eso te queda feito te queda feito si y por eso grabar pantalla y no se no sale el sonido si no sale el sonido bueno bueno Ricardo tú intenta tú intenta no te voy a decir que no porque de pronto tú tienes la magia para eso si de pronto yo desconozco eso yo no yo no me la sé todo pero usted intente si yo te estoy dando una opción pero si tú crees que hay una opción mejor hágale sin ningún problema si profe o sea cuando sea así como para hablar en mí entonces ahí en esa parte del video como que se corta varias partes y nada más se pone como sería como que la cara del que está hablando yo sé si hágale hágale tiene tiene mi mi vía libre para que intente para que haga si está profe yo estoy hablando de grabar pantalla en zoom o sea se ha grabado la pantalla o lo que tú estás haciendo en hojas de cálculo bueno cuando tú estás aquí cuando tú estás en zoom tú estás en zoom aquí tú le das new meeting aquí sale esperemos vamos a quitar acá tú compartes aquí cierto primero tienes que darle grabar cierto tú compartes cualquier cualquier digamos cualquier pantalla cierto share la compartes y luego le dices aquí donde está grabar record record on this computer y te sale toda toda la pantalla que tú estás compartiendo y todo el audio que sale si me hago si me hago entender es una opción es una opción pero en teléfono a mí no me sale eso en teléfono no te sale eso pero entonces con tus compañeros tú puedes hacer tu video aparte y se lo puedes enviar para que ellos lo editen mire yo creo que como en el video vamos a hacer la aplicación los tres o sea como vamos a hablar los tres que uno grave o sea y pienso yo que se puede subir el mismo video los tres no porque obviamente vamos a hacer la aplicación los tres sí claro que uno solo grabe y se sube el video y ya ¿cómo? que uno solo grabe y se sube el video no deben estar los tres participar ahí Paula no claro pero uno solo que va a grabar sí claro uno solo graba cuando yo hago esto cuando yo hago azul yo tengo que invitar a mis otros compañeros entonces solamente queda un solo solamente queda un video si me hago entender aquí aquí en este video que yo estoy haciendo aquí yo puedo decir que quien participó en el video participó Paula participó Ricardo participó David participó ¿por qué? porque estás hablando en el video cuando yo te lo mande te darás cuenta que tú hablas entonces y participaste en el video un solo video que se va a hacer ¿sí me hago entender? Sí, profe Ok chicos 15 días para ir para ver el avance que llevan recuerden que al final va a haber una evaluación sobre esas funciones y sobre todo el proyecto que se hizo y va a ser material para para exponer para decirle a la comunidad que en el salvador de entregas en la parte virtual las clases virtuales si se está aprendiendo si si se está aprendiendo entonces los invito a que le pongan le saquen si quiera 15 20 minutos diarios se pongan de acuerdo no es que van a estar todo el tiempo metido ahí porque yo les doy suficiente tiempo para hacer las cosas no como me dicen no que la profesora tal nos tiene con 15 guías no yo no soy de eso yo estoy dando tiempo suficiente para hacerlo ok tiempo suficiente para hacerlo entonces los invito los animo para que hagan la actividad de corazón con honestidad y que que se metan en el cuento que esto les va a servir en un futuro ok estamos Alejandro le quedó claro Alejandro si profesor ok Andrés Guerra le quedó claro claro profe Eduardo le quedó claro Eduardo sí profe sí ok Emanuel le quedó claro sí John le quedó claro sí profe le quedó claro como las aguas del río Magdalena leo le quedó claro le quedó claro sí melisa jimeno le quedó claro sí profesor sí profesor me quedó claro aunque sigo indignada todavía pero me quedó claro pero entiéndame entiéndame de verdad lo hago yo le entiendo ok bueno chicos se les quiere mucho en verdad ya les voy a pasar el video aprovechen esta esta actividad para que ustedes puedan digamos obtener ese conocimiento y cuando lleguen a alguna parte como muchos jóvenes lo han hecho diga esto me lo enseñó el proceso Joaquín y esto lo consulté yo en una clase del proceso Joaquín gracias chicos hasta la 15 10 ok que me manden los videos por favor de cómo se cómo se usa Google Site enseguida se los envío no se preocupen deme apenas termine la clase espero que se ejecute o se produce el video este y se le envío los dos ok profesor esto es una pregunta usted graba esta clase Melisa Melisa son cuatro son de dos no yo le voy a preguntar otra cosa Melisa Melisa te hago una pregunta ¿cuánto es 16 entre 8? profesor pero escúchame ¿cuánto es 16 entre 8? no le voy a responder ¿cuánto es 4 entre 2? hasta que no me escuche ¿cuánto es 4 entre 2? no le voy a responder hasta que no me escuche ¿cuánto es 4 entre 2? profesor dele escúchame que si usted graba esta clase para ver si la puede enviar para ver si la puede enviar al grupo como mandó a la clase anterior de Google Site claro que sí mira en la parte en la parte superior izquierda dice grabando si aparece ya es que está está con el con el celular ok claro que sí yo la voy a enviar Melisa ¿por qué? Melisa dígame ¿cuánto es 4 entre 2? no sé ¿cuánto es 2 por 1? 2 bueno ese es el número de estudiantes que va a tener su grupo ah profesor ya sé ajá ajá ok Jonathan Jonathan ajá aquí bueno cuénteme profe para que lo pongan en 100 con todo lo que hay que hacer para que no se nos olvide nada sí sí listo enseguida termino y lo hago bueno bueno dije que no es el documento el grupo bueno profesor te puedo escribir mi número en el chat para que empiece el grupo mándame tú me mandaste un mensajito a mi a mi interno yo te mando el link sí puedes ok sí 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 vamos a ver quién quién se quedó dormido vamos a ver profe ya terminamos la clase pero vamos a ver quién es el último que se queda aquí Juan Vecino Juan Vecino profe pregunte eso pregunte profesor le voy a decir para que me incluyera en el grupo porque y que si ahora bueno yo el trabajo también lo hice por Canva pero ahora que usted dice tengo que hacerlo también por Google Site y también para que me pase el video no se preocupe lo voy a mándame un un requerimiento a mi interno y yo le mando el link del grupo listo profesor y le puedo mandar el trabajo aquí yo se lo tengo ahí si no es que no no estamos mudando mándelo 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 de todas maneras mándelo miramos a ver qué hacen listo profe vamos a ver quién fue el que se quedó dormido por aquí chao profe voy a revisar voy a revisarlo hoy porque tuvo un fin de semana fuerte a profe yo solo le digo que hasta luego hice no digo más mi hijo la calidad la calidad que aunque se hacen los trabajos se debe ver reflejada y con eso hasta temático lo hice imagínense yo sé yo sé quiénes son yo sé quiénes son los que se preocupan por esto y que sé que cuando estén en otro en otro ambiente en otro aspecto de la vida les va a servir todo esto Melissa cuánto entre dos profesor ya sé que me toca hacerlo cuando fue con mi grupo bueno chicos los dejo porque vienen ahorita clases de tienen clase ahora de religión de religión de religión bueno échenle la bendición al trabajo que van a hacer hoy de informática para que saquen buenas notas oyeron bueno pues